Viviendo al extremo, al extremo Yo no me quedo, no me quedo A nada le temo, siempre me muevo Nunca me quemo, nunca me quemo Sigo adelante, siempre adelante Siempre me enfoco, siempre me enfoco Yo no estoy loco, siempre pendiente Soy diferente, diferente Ando bien trucha como la tía chucha Que anda de chismosa, bien peligrosa Nunca me quedo en un solo lugar Me muevo bastante para procurar Que nunca me agarren, tampoco tocar Limpio mis huellas como una estrella Telenovela, siempre me voy a escapar Con mi doncella y mis botellas Tengo la feria, nunca me pueden parar Ando en el cielo, tú andas atrás Tú eres de aquí mientras yo soy de allá Soy de otro calibre, a mí no me humilles No, nunca me exiges, no me disciplines No soy compatible con falsos perfiles Mi localización es como esconderme de inmigración Mirando a los lados, tras y de frente Siempre avanzado, siempre pendiente No detallado, me visto muy simple Cargando apariencias humildes Mis modos gentiles, he de mis raíces Nunca penado, siempre ganando Dándome chingas y miedo al gabacho Viviendo al extremo, al extremo Yo no me quedo, no me quedo A nada le temo, siempre me muevo Nunca me quemo, nunca me quemo Sigo adelante, siempre adelante Siempre me enfoco, siempre me enfoco Yo no estoy loco, siempre pendiente Soy diferente, diferente Tienes un problema, nos damos un tiro Yo no le saco al extremo, yo vivo Si yo te chingo, no andes de putito Tratando de echarme todos tus amigos Uno a uno, me vale tu grupo Tirando de puños como yo ninguno Nunca presumo, me gano mis gustos Tengo mis impulsos para mis asuntos No ando de don vergas, buscas, me encuentras Por mis problemas, te doy mi presencia Prefiero estar solo, que mal acompañado Gano mi feria, nunca es demasiado Soy un cobarde, te digo lo contrario Me cuida la virgen, también mi escapulario Si llega la tira, yo siempre he callado Le meto a la chamba, nunca me he rajado Recuerdo mi barrio, de Puebla mi estado Saludo a mi gente que me está escuchando También apoyando Viviendo al extremo, al extremo Yo no me quedo, no me quedo A nada le temo, siempre me muevo Nunca me quemo, nunca me quemo Sigo adelante, siempre adelante Siempre me enfoco Siempre me enfoco Yo no estoy loco, siempre pendiente Soy diferente 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 Gracias.